El ex ministro de salud, Aníbal Cruz, afirmó que según sus previsiones, la quinta ola de la pandemia del COVID-19 llegaría a fines de mayo y principios de junio e informó que la causante sería una nueva variante del coronavirus. Así también manifestó que los casos positivos por el producto del carnaval serían leves, los cuales no elevaron los contagios a una meseta alta, por lo cual la verdadera nueva ola entraría al país en los siguientes meses, al igual que en los países sudamericanos. Es por eso que instó a la población continuar con las medidas de bioseguridad y no bajar la guardia, ya que por el descuido de otras personas, este llevaría a un contagio más acelerado en el país.